¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Mira. ¿Qué tienes si solo es una niña? Es que esa chica no tiene padres. ¿Y qué tienes? ¿Por eso que estás llorando? Tú no sientes pena por ella. Claro que me da pena. Entonces vamos a buscarla. ¿Cómo que buscarla? Pues adoptémosla. Pero... Perfecto. Está decidido. Ve a arreglarte. No entiendo cuándo lo decidimos. Bien. Estoy lista. Mírala. Ella está allá jugando. Pues hay que ir a conocerla. Hola. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Yo me llamo Rosy. Mi nombre es Molly. Y él es Kevin. Y somos tus nuevos padres. ¿Qué? ¿En serio? ¡Hurra! ¿Y yo podré vivir en su casa? Por supuesto. ¿Y mi hermana también? No puedo irme sin ella. ¿Hermana? Sí. Es ella. ¿Estás segura? No lo estoy. Pero... ¿Qué otras opciones hay? No podemos separarlas. Bueno, tu hermana también vendrá. ¡Hurra, Violeta! ¡Ya tenemos un nuevo hogar! Ahora, esta es su nueva casa. Siéntanse cómodas. ¡Qué casa tan grande y preciosa! ¡Qué asco! Y le vendría bien una reparación. ¡Violeta, soy más amable! ¿Y bien, chicas? ¿Les gusta? Sí, mucho, mamá. ¿Y les gustaría que les mostremos su nueva habitación? ¿Escuchaste, Violeta? Tenemos una habitación. Sí, queremos. Esta será su habitación. ¡Oh, guau! Ahora me siento como una princesa. Y pondré mi foto favorita aquí. Violeta, ¿qué te pasa? Estoy a punto de vomitar. ¿No podrían darme un mejor cuarto? Este es el otro cuarto que tenemos y no creo que te guste porque es para chicos. ¿Por qué no me gustaría? Me gusta mucho más este cuarto. Perfecto, entonces será tuyo. Aquí no estaré tan mal. Yo estoy tan feliz. ¿Y tú, querido? Mucho, no puedo describirlo. Estoy segura de que podremos ser los mejores padres. Violeta, ¿no es genial que Molly y Kevin sean nuestros nuevos padres? Sí, no puedo contener la alegría. Violeta, por favor, pórtate bien. No estropee es esto. Molly y Kevin sí son buenos. ¿Y yo por qué? Soy la niña más obediente de todas. Chicas, ¿qué tal? ¿Ya se acostumbraron? Sí, todo va súper. Perfecto, pues prepárense para la escuela. Hoy va a ser su primer día. ¿La escuela? Yo siempre soñé con asistir a una. Y conocerán a sus compañeros de clase. Violeta, ¿esto no te alegra? A mí me alegra mucho. No puedes ver mi gran sonrisa. Me alegra mucho. Arréglense y yo las llevaré. ¡Qué buen chiste! ¡Oh, esta es nuestra nueva escuela! ¡Hurra! Me voy a morir de la alegría. Mira, ¿quiénes son? Hola, somos nuevas. ¿Son nuestros compañeros? Genial, soy Rosy. ¿Cómo se llaman? Y ella es mi hermana, Violeta. Ya, calma. Habla más lento. Hiciste que me doliera la cabeza. Oh, y esto es solo el comienzo. Hola, somos nuevas aquí. Son nuestros compañeros. Ya te entendí. Soy Nicole. Y yo Saba. Bueno, entendido. Escuchen, compañeritos. Escúchenme bien y mejor tomen nota. Una taza de chocolate y que no sea dulce. Además, un croissant de chocolate. Eso es importante. Los otros no me gustan. ¿Y por qué tenemos que hacer lo que tú digas? Porque yo te lo estoy diciendo. Es su primer día y ya cruzó los límites. ¿Y quién te crees que eres para mandarnos? ¿Quién creo que soy? Yo soy tu peor pesadilla. Violeta, por favor, ya bájalo. Déjalo ir. Por favor, perdónenla. Tiene problemas con sus modales. Ajá. Su problema es que no los tiene. ¿Qué fue lo que dijiste? Nada. Violeta, la idea era causar una buena impresión en tu primer día. ¿Es en serio? ¿Y cómo lo arreglo? Por favor, ayúdame, niña perfecta. Primero tienes que pedirle perdón y después... Cálmate. Estoy bromeando. Él no me importa. Saba, decide rápido. Es que no puedo. Hay tantas cosas sabrosas. Son dulces. ¡Qué genial! Oh, creo que ese es mi postre favorito. ¡Hey! ¿Acaso no viste la fila? ¿Qué fila? No la veo. Pues aquí está. Ah, no la había visto. Era mi dulce favorito. Saba, ya déjame pasar. Esto es genial. ¿No lo crees? Antes soñábamos con esto. Pues sí, perfecto. Yo siempre soñé con ir a la escuela y tener compañeros de clase. Y yo también. ¿Acaso tú no entiendes el sarcasmo? La verdad, no me gustan las nuevas compañeras de clase. Sí, Violeta no es lo más agradable del mundo. Pero, Rosy, Rosy sí está bien. ¿De qué hablas? Son hermanas, así que las dos deben ser iguales. No todas las hermanas son iguales. Pero estas, estoy seguro. A mí me parece que Rosy es buena y me haré amiga de ella. Hola, ¿cómo les fue en la escuela? Me apestó. Súper, conocimos a los compañeros de clase. Creo que a Violeta no le gustó mucho. Me gustó muchísimo, estoy contentísima. Prepararé la cena para mamá y papá. Ellos se lo merecen. Perfecto, los llamaré mientras está caliente. ¡Oh, es mi comida favorita! Qué rico. Qué buena comida. Después de una cena tan rica, podré dormir. Vamos, siéntense. Todavía está caliente. Muchas gracias, Rosy. Pero no comeremos eso. ¿Qué? ¿Quién hizo esto? Violeta, despiértate. ¿Qué hiciste? ¿Te lo comiste tú sola? Sí, y estaba súper delicioso. Violeta, eso está mal. Tu hermana se esforzó. Eso era para toda la familia. ¿Y eso qué importa? Que lo cocine de nuevo. Perdonen, yo quería hacer algo para agradecerles. No te preocupes, no pasa nada. Vamos a preparar algo juntas. Violeta, ¿qué diantres fue eso? ¿Por qué vienes a molestarme? Yo hice esa cena para nuestros padres, pero tú te la comiste. Pues lo hice. ¿Y eso qué tiene de malo? La comida existe para comérsela, así que yo me la comí. Violeta, solo te pedí una cosa, que te comportaras bien. Yo me comporto como yo quiera. Violeta, eres mi hermana y te amo con todo mi corazón. Tuvimos mucha suerte de que nos adoptaran. Por favor, no nos arruines esto. Bueno, bueno, no volveré a hacerlo. Gracias, te quiero tanto, hermanita. Siempre cae con lo mismo. ¿Por qué Violeta tirará sus cosas en la sala? Pero mira esos agujeros. Pobre Violeta, tiene sus pantalones rotos. Ahora mismo se los arreglo. Es muy bueno que yo sepa coser. Poco a poco se los voy a arreglar bien. Muy bien. Están como nuevos. ¿Habrás visto mis pantalones? ¿Son estos? Sí. ¿Qué diablos les hiciste? No me agradezca. Solo les cosí los agujeros. ¿Y para qué demonios lo hiciste? ¿Por qué tienes los pantalones rotos? Si quieres, te arreglo otras prendas de ropa. Rosy, se usan con agujeros. Están de moda. Ajá. Tener frío está de moda. ¿Y si te enfermabas? Solo me preocupaba por ti. Muchas gracias. Pero para la próxima no te preocupes tanto por mí. Si tú te preocupabas por mí, pues yo me voy a preocupar por ti. Esta era mi camiseta favorita. ¿Qué diantres le pasó? Violeta, ¿qué fue lo que le hiciste? Oh, esa camiseta está a la moda. ¿Dónde fue que la compraste? Violeta, no es divertido. ¿Por qué me hiciste algo así? Yo solo me preocupaba por ti. Ah, entiendo. ¿Te vengaste por lo de tus pantalones? Pero yo no lo sabía. Yo solo me preocupaba. Pero tú sí sabías que era mi camiseta favorita. Está bien, perdón, hermanita. De verdad, no sé por qué lo hice. Paz. Muchachas, necesito su ayuda. Oh, perfecto. Me encanta ayudar. Pues perfecto. Ve a ayudarla. Yo tengo unas cosas muy importantes por hacer. ¿Qué? ¿Esa es la cosa importante? ¿Qué es más importante que estar en la cama con el celular? Ayudar a tu mamá con los quehaceres de la casa. Violeta, párate. Ayudemos a mamá. Esto será divertido. Bueno, basta. Ya voy. Cálmate. Bueno, chicas, van a ordenar la cocina. Oh, perfecto. No me necesitan y yo tengo algo más importante que hacer. No, quieto. Tú me vas a ayudar a mí. Limpiar la casa. Este es el mejor día de toda mi vida. Y ojalá explotes de alegría. Ya no seas así, Violeta. Es divertido. Ayudar a mamá y tener una casa bonita. No dije que no lo era y mejor ya sigue limpiando. ¿Y por qué tú no estás limpiando nada? ¿Cómo que no lo hago? Estoy limpiando la mesa. Violeta, por favor, hay que limpiarlo. Bueno, pero no vuelvas a decir lo divertido que es limpiar la casa. Violeta, ¿y tú por qué no has limpiado? Los odio a todos. Ay, por favor, Violeta, déjame ir. Oh, hola, Saba. ¿Pero qué haces tú aquí? Accedió con gusto a ayudarnos a limpiar la casa. Vamos, comienza ya. Limpia bien los rincones y quiero todo reluciente. Oh, Saba, hola. Buenos días, señor Kevin. ¿Qué haces aquí? Ayudo a limpiar su casa. ¿Pero qué? Violeta, ¿qué significa esto? ¿Qué tengo que ver yo? Él fue quien se ofreció. ¿Cierto que digo la verdad? Eh, sí, sí, la verdad. Gracias, Saba, pero vete a casa. Adiós. No, ¿por qué? Si todavía le faltaba. Vete, Saba. Violeta, esto es tu responsabilidad. Es mía. ¿Y por qué si yo no soy un ama de casa? Mira lo bien que se porta Rosy. Sigue su ejemplo. Listo, felices, terminé. Oh, perfecto. Tenemos un gimnasio. Y el deporte siempre es bueno para todos. De hecho, esta máquina estaba ocupada. Uy, no lo sabía. Perdón. Mejor vete a otra máquina. Ahora quiero entrenar con esta. Pero aún no termino con ella. Eso no me importa. Yo quiero usarla. Saba, ya deja que la pobre Rosy se ejercite. Bueno, creo que levantaré esa pesa. Nadie puede meterse con mi hermanito. Y bien, ¿terminaste con las pesas? Rosy, te toca. Ay, son unas anormales. Violeta, ¿puedes limpiarlo? ¿Y por qué? Si a mí no me molesta. Puedo ver que ya no estás feliz. Estoy normal. Esto es cosa de su edad. Ya se le pasará. Ajá, eso espero. ¿Qué tenía que hacer? Yo no podía separarlas. Y no es mi culpa que Rosy y Violeta sean tan diferentes. No es tu culpa. ¿Y qué hacemos? Vamos a tener que aguantarla. Vamos, por favor, Saba. Yo no quiero. Seamos sus amigos. Ella sí es muy buena. Pero su hermana es una psicópata. Pero hoy ella no está aquí. Hagámoslo. Oh, chicos, aquí se pueden sentar. Saba, no le hagas caso a Violeta. Aunque sus bromas son muy pesadas. No te preocupes. No soy una chica para ofenderme. Además, yo no le tengo miedo. Oh, hola, Violeta. ¿Dónde? ¿Con qué no le tienes miedo? ¿Les gustaría venir a mi casa? Sería divertido. Iré con mucho gusto. No, gracias. Esa idea no me gusta mucho. Qué pena. Contigo sería más divertido. Saba, vamos. ¿Por qué no quieres? Ustedes saben por qué. Violeta no te va a hacer nada. Ajá. Siempre me hace algo. ¿De verdad le tienes miedo a una chica? Que no le tengo miedo. Es solo que... Pues no te preocupes y ven a mi casa. Violeta, ábreme. Violeta. ¿Ahora qué quieres? Violeta, ¿no crees que el volumen de tu música está demasiado alto? Pues no, es un volumen normal. Bájale al volumen, por favor. Disculpa, pero no te escucho. Te dije que le bajes al volumen. Ey, pon mi música de nuevo. No, tu música molesta a todos. ¿Cómo la música te puede molestar si eso es un arte? Violeta, yo entiendo que estás en una edad difícil y quieres ser rebelde. Pero entiende que aquí no vives tú sola. ¿De verdad crees que eso funcionará conmigo? Pues espero que sí. Pues estás muy equivocada. ¿Por qué eres así? Yo intento tratarte bien. ¿Crees que quiero ser así? Soy así por culpa de Rosy. Porque como su hermana, tengo que protegerla. Y si soy una chica tan buena como ella, todos se burlarían de nosotras. Nosotros no queremos burlarnos de ustedes. Ajá. Y ni siquiera lo intenten. Bueno, Violeta, dejemos la conversación para después. Espero que algún día podamos entendernos. Basta, no tengo más fuerzas. Ya no sé qué hacer con ella. ¿Y ya intentaste hablarle? Lo intenté, pero no funciona. Ella es demasiado terca. Eso lo tienen en común. ¿Y si mejor me ayudas en vez de bromear así? Puedes intentar ser su amiga. Quizás así te escuche. ¿A qué te refieres? A que seas su amiga. Busca qué tienen en común. Voy a intentarlo. Pasen y siéntanse como en su casa. Saba, ¿por qué estás caminando así? Por nada, tranquila. ¿Qué quieren hacer? Pues podríamos. Oh, hola, compañeritos. ¿Qué hacen todos aquí? Saba, ¿qué estás haciendo allá? Perdí algo. Yo los invité a nuestra casa. Saba, sal de ahí. Ya te había visto. Ah, lo encontré. Bien. Fuera del sofá. Tengo que hacer algo ahí. Violeta, son nuestros invitados. Muestra tus modales, por favor. ¿Por qué lo haría? Si ellos me dan muy igual. Violeta, ¿por qué ellos son mis amigos? Basta. Aún no entiendo por qué siguen aquí. Desaparezcan de mi vista. Muchísimo mejor. Violeta. Ay, Dios, ya le hice llorar. Rosy, ya deja de llorar, por favor. Prometiste comportarte. Perdóname. Siempre lo arruinas todo. Pero, ¿qué te arruiné? Más bien, deberías darme las gracias. ¿Por qué? Ahora tendrán miedo de tan solo hablar conmigo. Y así estarás mejor. No le veo el problema. Violeta, ¿sabes qué? Ya estoy harta de tu comportamiento. Eres una mala hermana. ¿Con qué soy una mala hermana? Soy la mejor hermana del mundo. Todo lo que hago es para ti. Y deberías darme las gracias. ¿Cómo que la mejor? Si lo que haces es asustar a todos. Solo te estoy protegiendo. ¿Protegerme de quién? Mira a tu alrededor. Tenemos buenos padres. Tenemos buenos amigos. Teníamos, porque tú lo arruinaste. ¿Así que lo arruino todo? Pues, bien. Era mi juguete favorito. Basta, ya no quiero ser tu hermana. ¿Acabas de romper nuestra foto favorita? Esa fue la única vez en la que yo había sonreído de verdad. Rayos, ¿por qué hice algo así? Perdóname, Violeta. Pero tú me obligaste a hacerlo. Ya deja de protegerme. Nadie quiere herirnos. Vamos a pegarla. Muy bien. Quedó como nueva. Rosy, perdón por mi comportamiento. Todavía no sé acostumbrarme. Tranquila. No te preocupes. Todo está bien. Quiero intentar mejorar. Y bien, ¿cómo están, pequeñas? ¿Quieren salir de fiesta? ¿Qué? ¿Lo que dije no estaba bien? Sabía que no era una buena idea.